Quema mi vida Tú eres el divino alfarrero Y todo nuevo lo puedes hacer Quiero alabarte y no puedo Quiero levantar mis manos hacia ti Ya no tengo fuerza, dame hoy las tuyas Es hora de que hoy fresco en mí Quiero alabarte y no puedo Quiero levantar mis manos hacia ti Ya no tengo fuerza, Señor Ya no tengo fuerza, dame hoy las tuyas Es hora de que ofres tú en mí Es hora de que ofres tú en mí Quema mi vida Quema mi ser Saca de mí Saca de mí lo que ya no te agrada Saca de mí lo que ya no te agrada Quema mi vida Quema mi ser Tú eres el divino alfarrero Y todo nuevo lo puedes hacer Quema mi vida 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 Ya no tengo fuerza, dame hoy las tuyas Es hora Es hora Es hora de que ofres tú en mí Quema mi vida 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 Quema mi essence Quema mi vida Quema mi vida Quema mi ser, saca de mí, saca de mí lo que ya no te agrada, hazme de nuevo, tú yo quiero ser, quema mi vida, quema mi ser, tú eres el divino alcanero y todo nuevo lo puedes hacer, quema mi vida. Quema mi ser, saca de mí lo que ya no te agrada, hazme de nuevo, tú yo quiero ser, quema mi vida, quema mi ser, tú eres el divino alcanero y todo nuevo lo puedes hacer. El Señor como divino alfarero y nosotros como el barro en sus manos, el Señor está haciendo una bella obra en nosotros, una hermosa obra en nosotros. Pero el alfarero cuando está construyendo su jarrón, cuando está construyendo su obra, muy preciada para él, si en el camino, si en el proceso algo no queda bien, El alfarero destruye lo que está haciendo hasta ese momento y comienza una vez más, hasta que la obra quede perfecta, hasta que la obra quede como el alfarero quiere. No se termina la obra, no se termina la obra hasta que el barro quiere, como él quiere, es hasta que el alfarero está satisfecho. A veces pensamos retroceder y le reclamamos a Dios, pero es que somos solo el barro y el barro se deja moldear. Esta noche pidamosle al Señor la fuerza, la paciencia para dejarnos moldear por él, porque él sabe lo que está haciendo y la obra de él es perfecta. Señor Jesús, venimos a ti esta noche, como ese barro en tus manos, para que nos moldees y hagas de nosotros lo que tú quieres. Quema mi vida, quema mi vida, cerca de mí lo que ya no te agrada. Quema mi vida, pues ve de nuevo tú yo quiero ser, quema mi vida, quema mi vida, tú eres el divino alfarero, y todo nuevo lo puedes hacer, quema mi vida. Quema mi vida, cuema mi vida, quema mi vida, tú eres el divino alfarero, y todo nuevo lo puedes hacer, quema mi vida. Aquí estoy, Señor, te oiré. Cumpliré, Jesús, tu voluntad. Aquí estoy, Señor, y háblame Un mensaje que a todos daré Aquí estoy, Señor, y guíame Tu mensaje es mi salvación Corazones muertos, salvaré Y a todos los hombres, libraré Quiero oír Tu voz y alabarte Y saber que no es mi corazón Y poner mi vida en la Tuya Y saber que el mundo nos aloce Quiero oír Tu voz y alabarte Y saber que no es mi corazón Y ponernos todos en Tus manos Y saber que el mundo salvo es Aquí estoy, Señor, y guíame Solo un hombre es lo que yo soy Pero Tú me quieres y me llamas Aquí estoy, Señor, y aquí estoy Quiero oír Tu voz y alabarte Y saber que no es mi corazón Y poner mi vida en la Tuya Y saber que el mundo salvo es Quiero oír Tu voz y alabarte Quiero oír Tu voz y alabarte Y saber que no es mi corazón Y ponerlos todos en Tus manos Y saber que no es mi corazón Y poner mi vida en la Tuya Y saber que no es mi corazón Y poner mi vida en la Tuya Y saber que no es mi vida en la Tuya Y saber que no es mi vida en la Tuya Quiero oír Tu voz y alabarte Y saber que no es mi corazón Y ponernos todos en tus manos Y saber que el mundo salvo es Gracias por ver el video 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 Bajo tus alas quiero estar Bajo tus alas quiero estar Bajo tus alas quiero estar Tú, mi Dios, sabes bien Como soy lo que tengo escondido En mi corazón Las penas, las heridas Los mejores y el dolor Solo tú, mi Señor, sabes cómo Restaurar Todo el dolor Hoy, frente a ti Tengo algo que decir Tengo algo que decir Quiero comenzar A olvidar Dame fuerzas, mi Señor Pues hoy, pues hoy Pues hoy quiero comenzar Tengo un nuevo corazón Dame lo que necesito Para escuchar tu voz Para escuchar tu voz Tú, mi Dios Tú eres, mi Dios Tú eres, mi Dios Tú, 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 mi Señor Te entrego todo lo que soy a ti Señor Déanmelo, mi deseo eres tú Nunca más me cansaré de decir que te amo Eres en mi vida lo mejor que tengo Tú eres mi Dios Tú eres mi amor Todo lo que quiero Todo lo que anhelo Déanmelo, mi deseo eres tú No hay nadie en tu lugar Tienes mi vida Te entrego todo lo que soy a ti Señor Déanmelo, mi deseo eres tú Jamás me cansaré de decir que te amo Eres en mi vida lo mejor que tengo Déanmelo, mi deseo eres tú No hay nadie en tu lugar Te entrego todo lo que soy a ti Señor Déanmelo, mi deseo eres tú Jamás me cansaré de decir que te amo Eres en mi vida lo mejor que tengo No hay nadie en tu lugar No hay nadie en tu lugar No hay nadie en tu lugar Yres en mi vida lo mejor que tengo Yres en mi vida lo mejor que tengo Señor, hoy vengo a ti, sediento de tu amor, solo a ti puedo acudir, en momentos de dolor. Señor, escúchame, que mi voz llegue hasta ti, hoy clama tu poder, pon tus ojos en mí. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, necesito de tu amor, necesito de tu amor, solo en ti puedo confiar, solo en ti puedo confiar, en momentos de dolor, en momentos de dolor. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, necesito sanación, necesito sanación, Libera mi interior, libera mi interior, toma mi corazón, mis días sombras son, que declinando va, a sus reinas por siempre, en el altar, mis venas, oh Señor. Señor, conoces más que yo, que hoy te vengo a entregar, como una oración. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, necesito sanación, necesito sanación, Señor, mi amor. Libera mi interior, libera mi interior, toma mi corazón, toma mi corazón, me postro ante ti, me postro ante ti, sáname, Señor, sáname, Señor. Mi vida sin tu amor, mi vida sin tu amor, no tiene corazón Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios No creo en la misericordia de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Yo creo en el Espíritu de Dios Yo creo en el Espíritu de Dios Yo creo en el Espíritu de mi Señor Yo creo en el Espíritu de Dios Yo creo en el Espíritu de Dios Yo creo en el Espíritu de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Derrama tu poder El ayudador manda tu aliento sobre mí Yo ya no puedo andar Yo ya no puedo andar Me cuesta caminar Mandar tu aliento sobre mí Derrama tu fuego Sobre mi Dios Derrama tu fuego Señor Derrama tu fuego Sobre mi Dios Derrama tu fuego Derrama tu fuego Sobre mi Dios Derrama tu fuego Señor Derrama tu Espíritu Sobre mi Derrama tu fuego Derrama tu fuego Sobre mi Dios Yo ya no puedo andar 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 Me cuesta caminar Yo ya no puedo andar Yo ya no puedo andar Sobre mi Dios Derrama tu fuego Señor Derrama tu fuego Sobre mi Derrama tu fuego Señor Derrama tu fuego Sobre mi Derrama tu fuego Señor Derrama tu fuego Sobre mi Derrámalo Sobre tu poder Derrama tu fuego Señor 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 sin la fuerza de tu Espíritu Santo no podemos seguir adelante Señor sin la fuerza que nos da tu Espíritu Santo la promesa que dejaste antes de irte No podemos seguir adelante Señor te pedimos Esta noche con fe Aquí delante de tu misma presencia Señor que tu Espíritu Santo nos inunde Que tu Espíritu Santo Señor haga su acción en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente Que nos haga reconocer que somos pecadores y que necesitamos de ti Jesús Que nos da la fuerza de tu Espíritu Santo que nos da la fuerza de 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 la Derrama tu fuego Señor Derrama tu fuego Sobre mí Jesús Dios está aquí Es cierto como el aire que respiro Es cierto como la mañana se levanta el sol Es cierto que cuando le hablo él me puede ir Dios está aquí Es cierto como el aire que respiro Es cierto como la mañana se levanta el sol Es cierto que cuando le hablo él me puede oír Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo, Santo, Santo Santo, Santo Mi corazón solo sabe decir Santo, Santo 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 Viene a alabar a ti Viene a alabar a ti Viene a alabar Viene a alabar Su nombre Viene a alabar a Dios Viene a alabar 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 Es la razón por la que digo que iré a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino de amor. Y esa es la razón por la que digo que iré a alabar a Dios. Iré a alabar a Dios. Iré a alabar. Adiós. Enseñame a vivir en tu presencia. Tu rostro quiero contemplar. Mi corazón anhela estar contigo ahí. Enseñame a vivir solo por ti. Enseñame a vivir según tu voluntad. Quiero agradarte, mi Señor. Mi corazón. Mi corazón se constra de ti. Enseñame a vivir solo por ti. Hola, mi corazón se constra de ti. La 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 la. Mi corazón se constra de ti. Enséñame a vivir solo por ti La, 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 la La, 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 la Enséñame a vivir solo por ti Enséñame a pensar como tú piensas Señor yo quiero ser de ti Mi corazón sediento está en ti Enséñame a vivir solo por ti La, 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 la La, 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 la Mi corazón se postrará ante ti Enséñame a vivir solo por ti La, 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 la Mi corazón se postrará ante ti Enséñame a vivir solo por ti Enséñame a vivir solo por ti Enséñame a vivir solo por ti Gracias Señor Has limpiado mi peñado Has sanado mi dolor Con tu amor has transformado Lo que había en mi interior Ya no puedo imaginarme Que sería sin tu amor Te necesito en mi corazón Te necesito en mi corazón Te necesito en mi corazón Te amo mi Jesús Te amo mi Jesús Te necesito en mi corazón a mí. Has cambiado la razón de mi existir, y por completo me rindo a ti. Te ofrezco mis deseos, lo que hay en mi corazón, pues tu amor me ha conquistado, hoy me rindo tuyo soy, ya no puedo imaginarme que sería sin tu amor. Te necesito en mi corazón, te amo mi Jesús, eres todo para mí. Has cambiado la razón de mi existir, y por completo me rindo a ti. Te amo mi Jesús, te amo mi Jesús, eres todo para mí. Has cambiado la razón de mi existir, y por completo me rindo a ti. Y por completo me rindo a ti. Y por completo me rindo a ti. Vengo de muy lejos anunciando que el Señor a ti quiere hablar. Y con cosas grandes y ocultas que él te mostrará. Y el torrente de los ríos y la fuerza de los mares te arrastrará. Atrapado. Atrapado. Atrapado en la tormenta, un amado poderoso te levantará. Atrapado en la tormenta, el Espíritu. Abre tus brazos y tu brilla y amor a tu corazón. Miras el cielo, los fuertes miedos, alguien los calmó La tormenta terminó, la tormenta terminó Todo por nosotros Cada paso que doy, siento que estás tú conmigo Puedo sentir tu gracia junto a mí Cada camino que voy, siento seguro el destino Y haré de mi vida conforme a tu amor En cada lugar donde estoy, siento que estás tú conmigo Tu amor se derrama y llenas mi corazón Tu presencia Señor, me da seguridad Y en este momento yo sé que estás aquí Con cerca que estoy, de ti me favorece Y en ti se fortalece mi alma Con cerca que estoy, de ti me favorece Y en ti se fortalece mi vida Jesús, tu cerca que estoy Cada camino que voy, siento seguro el destino Y haré de mi vida conforme a tu amor En cada lugar donde estoy, siento que estás tú conmigo Tu amor se derrama y llenas mi corazón Tu amor se derrama y llenas mi corazón No cerca que estoy, de ti me favorece Y en ti se fortalece mi vida Jesús Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si tú estás conmigo Señor, ¿quién contra mí? No es por nuestra fuerza Sino por la misericordia y la gracia del Señor Jesús Que nos acompaña en cada paso que damos Y en esta hora santa aquí, frente a su presencia Este es un momento para darle gracias a Él Para agradecerle porque no nos ha abandonado en ningún momento de nuestra vida A pesar de la prueba, a pesar de la dificultad Ha estado con nosotros Jesús Por eso te damos gracias Señor desde lo más profundo de nuestro corazón Te pedimos perdón Padre si en algún momento hemos renegado Porque pasar por la prueba, pasar por el desierto también lo utilizas Para nuestro bien Pero nunca nos dejas solos Señor Lo cerca que estoy de ti me favorece Y en ti se fortalece mi alma Jesús Lo cerca que estoy de ti me favorece Y en ti se fortalece mi vida Y en ti se fortalece mi alma Jesús Lo cerca que estoy de ti me favorece Lo cerca que estoy de ti me favorece Y en ti se fortalece mi alma Jesús Y en ti se fortalece mi alma Jesús Lo cerca que estoy de ti me favorece Lo cerca que estoy de ti me favorece mi alma Jesús Le damos gracias Señor Porque en la enfermedad has estado ahí Gracias Señor Cuando he sentido estar solo Tu presencia está conmigo Nunca te dejaré Nunca te desampararé Tú eres mi hijo Tú eres mi hija amada Si di mi vida en la cruz por ti Yo no te dejaré jamás Hasta la última gota de mi sangre Fue por ti Si tuviera que volver a ir a la cruz Estoy dispuesto Estoy dispuesto a pagar el precio Porque eres mi hijo amado Eres mi hija amada En el nombre del Padre 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 ¡Gracias!